Gracias compañeros en estudios, así es, me encuentro en la emergencia del hospital escuela donde familiares de pacientes que están siendo atendidos en el mismo denuncian que la máquina de rayos X está en mal estado. Debido a esta situación les toca trasladarse a clínicas privadas a realizar exámenes y esto les sale un poco caro. Vamos a dialogar un poco con ellos porque están preocupados ante esta situación. Hola, buenos días. En cuanto al tema de la máquina de rayos X no está funcionando actualmente aquí. Pues desde el sábado dicen que no estaba funcionando y los están mandando a hacer las placas afuera, pero no sé si ya estarán funcionando porque cuando yo traje mi paciente pues me tocó ir a hacer las placas a albieras. ¿Le tocó ir a pagar allá? Sí, claro que sí, porque me urgía que entrara mi mamá al hospital, pero es una deficiencia porque si es un hospital público aquí venimos la gente pobre. Si tuviéramos dinero, tuviéramos buenas clínicas porque una gente que tiene dinero no busca estos hospitales. Muchísimas gracias y es lo que manifiestan las personas que están aquí en la emergencia de este centro de asistencia médica. Muchos de ellos vienen de lugares fuera de la capital y les toca estar aquí, sin embargo, ir a lugares privados. Hola, en cuanto al tema de la máquina de rayos X, usted también la está necesitando. Sin embargo, ¿cómo está la situación? ¿Qué le han dicho? Bueno, el día que yo vine a internar a mi mamá, que fue el viernes, estaba mala. Me tocó ir a la policlínica a hacerle la radiografía, que pagué casi 600 lempiras. Y si uno busca este hospital es porque no tiene dinero, pero como la máquina está mala, no quedaba de otra que írselo a hacer de emergencia. ¿Y esta situación continúa? Continúa porque le mandaron a hacer otra radiografía del abdomen y siempre no hay. Y otra vez en privado, siempre. Todo es en privado ahora. ¿Cuál es el llamado a las autoridades? Bueno, que arreglen las máquinas porque uno no tiene la capacidad, la verdad, de pagar esos dineros, pero uno lo hace por la familia, pues tiene que conseguir ese dinero. ¿Y hay veces no se tiene? Hay veces que no se tiene, pero se consigue. Cuando uno es por la familia, se hace todo lo posible, pero es difícil porque hay gente que aún viene más sin dinero y más viene de lugares remotos y no tiene la capacidad más. ¿600 lempiras le costó la radiografía en otro lugar? En la policlínica me costó 600 lempiras. Muchísimas gracias. Lo que opinan las personas que están aquí en la emergencia del hospital de escuela y son muchos de ellos que están con este malestar debido a esta situación. Hola, usted también ha necesitado de la máquina de rayos X, sin embargo, no está funcionando actualmente aquí. Así es. Bueno, creo que se lleva ya casi por el mes de que se arruina, está buena, se arruina, está buena. El paciente está delicado y no se puede ni siquiera sacarlo, pues, o sea, aquí es necesario las rayos X. Y así como yo, muchas personas, creo que es algo de lo... es lamentable porque hay personas con muchos escasos recursos aquí que vienen realmente porque su paciente está mal, pues uno no quiere estar acá y se encuentra con las negligencias, lamentablemente, lo que está el hospital de escuela, verdad, público, que es el que más debería estar abastecido con las mejores medicinas, con las mejores máquinas. Son buenas las máquinas, pero nada sirve que estén malas. ¿El llamado de parte suya a las autoridades en cuanto a este tema? Que por favor se reporten aquí. Saben que aquí vienen a dar las personas más pobres del país. Incluso las personas que tienen dinero vienen a dar a este hospital porque es uno de los hospitales realmente que está más preparado para cualquier cosa. Usted va a un hospital privado y si el paciente está muy grave le dicen que no y lo mandan para acá. Entonces también a las demás personas que se hagan presentes, no solamente el gobierno. El gobierno es responsable también, pero también si alguien puede hacer donaciones, qué sé yo, para ayudar, no sé si hay organizaciones o ONG que se hagan presentes en el hospital en ese sector. Muchísimas gracias. Lo que opinan las personas en el hospital de escuela debido a esta situación, ya varios días de que no está funcionando la máquina para, de rayos X y les toca ir a hacer las radiografías a clínicas privadas. Lo que podemos informar junto a mi compañero Alejandro Irías desde este sector, regresamos a estudios principales.